Daddy Se hacía la loca pero lo sabía que fijamente la miraba Fueron pocas señales que tuve que hacerle para que sola se acercara Un trago conmigo se dio, hasta el número me lo pidió Al oído le propuse yo, y sin pensarlo conmigo acepto Y nos fuimos de para Y nos fuimos de para Que nos fuimos de para Que nos fuimos de para Se le sumó la nota Con la amiga se la pasaba boca a boca Una vaina media loca Y yo solo pensando en la noche que me toca Ay, yo no sabía en el lío que yo me metía Cuando me dijo lo que quería En mi mente yo decía, wow, que suerte la mía Mmm, la, la, ella se la puede dar No tiene nada hecho, eso todo es natural Mmm, la, la, ella se la puede dar No tiene nada hecho, eso todo es natural Y nos fuimos de para No me acuerdo de todo lo que pasó Solo sé que sobraron las botellas La sorpresa la tuve en el celular Con todos los videos que tenía de ella No me acuerdo de todo lo que pasó Solo que amaneció y notaba ella La sorpresa fue que cuando me fijé En su cuello yo tenía mi cadera Mamá confundió, de trago encendido Y en una no entendí lo que me dijo Solo sé que nos fuimos a mitad de camino Cuando miro con la amiga ella se vino Hasta las nueve el party lo seguimos En mi casa porque no tengo vecino De todas las cosas que se anunció no hicimos Ahora que no pienso ni en su nombre ella me dijo Mmm la la, ella se la puede dar No tiene nada hecho, eso todo es natural Y nos fuimos de para 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 Yeah Hey Hey Cha Charité Tu sabes que te Hey Hay que como si está animación X-Pay Chris y Concha si yo Yo Aníbal Aníbal Yeah